Música 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 Mi gente, buenos días Ojalá que todos anden al millón 300, 400 Como siempre bien agradecidos con Dios Que les puedo decir mi gente Todo bien agradecido, porque? Porque hoy es otro día y a echarle chingazos Pues hoy de que se va a tratar el video Rápido y furioso Va a ser nada mas y nada menos Que vamos a estar lavando unos Coches exclusivos mi gente, ojalá que los pueda ver Mera hora, no se cual coches sean, pues me dijeron que van a ser exclusivos pero vamos a ver, quiero que miren el video y les voy a enseñar un poquito más de todo ese proceso, y como vamos a hacer, ya nos vamos mi gente, como pueden ver miren, los carros exclusivos que les estaba hablando, es un Corvette 2021, 2020, no sé cual año sea pero es un carro tan perrón, me gustaban a verlo mi gente, es un carro chingón apenas vamos a empezar a lavarlo, ojalá que se queden a ver el video, para que miren que chingón está de perrón este carro, por dentro y por fuera, tiene un rap exclusivo mi gente, un rap exclusivo quiero que lo miren mi gente, y que les guste este carrazo, hoy también vamos a poner el siguiente toma, o no Corrines están bien sucios todo lo de abajo está bien feo, todo por aquí también, vamos a echar un jabón especial para este rap, como quiera quiero que se queden a mirar todo el video mi gente, y como les digo, es algo chingón como pueden ver ese detalle aquí el caliper está pintado también pues le hicieron el rap entonces seguimos con el video, vámonos como pueden ver mi gente, ya estamos secando el carro, con este tipo de garra de microfibra, estoy también inspeccionando el carro, que todo esté bien, gusta, ahorita voy a mirar por adentro del carro, y ya está en el video de la피o de la el carro de que le falte o que necesitemos hacerle rápido lo miro y después salgo por afuera pudimos el brillo a las llantas como pueden ver limpiamos los rines quedaron espectacular una nave espacial mi gente tanto botón que tiene aquí acá si pueden ver ahí el mario interior tan hermoso interior rojo para que brille para que se mire bonito la gente que quiera tener un carro se lo recomiendo si obviamente que se lo va a recomendar salvo chingón en esta toma como podemos ver son rines 22 forgy aro como pueden ver también el rap espectacular también tiene dos guantitos ahí en el medio de la puerta porque porque el señor de este carro tiene su propio gimnasio de boxeo mi gente ya terminamos el carrito voy a manejarlo un ratito la verdad mi gente uno se siente como un millonario en esos carritos porque es algo bonito algo exclusivo algo chingón para mí no sea para ustedes pero ahorita nos vemos para qué mentirles mi gente para serles sinceros si uno se siente un poco nervioso como está manejando estos tipos de vehículos porque porque eso es algo muy valioso para mis clientes la verdad me da la confianza a ellos para cuidarlo la verdad tenemos que tener mucha precaución terminamos con los carros ya allá atrás con el corvette con la perrona y con aquella ahorita vamos a enseñarles unas tomas de cómo quedaron las trocas y razones fuera de mi alcance no pude tener las tomas pero ojalá que en otro vídeo podrán salir